Salmo 91 en el Papiamento 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 Amén. Ahora lo he traducido en inglés. Amén. 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 Ahora en español, psalm 91. Y te protege de plagas mortales. Él te cubrirá con sus plumas y bajos sus alas encontrarás refugio. Sus fieles promesas son tu armadura. No tienes que temer al terror de la noche, ni asustarte por los peligros del día, ni antemorizarte por las plagas que se ocultan en las temblas, ni por los desastres del mediodía. Podrán cear mil al lado tuyo y al otro lado diez mil casi muertos, pero el mal a ti no te tocará. Lo verás tú mismo, verás como castiga a los malvados. Si haces del Señor tu refugio, del Altísimo tu protección. Ningún mal te demoniará. Ninguna calamidad llegará a tu hogar. Porque Él ordena a sus ángeles que te protejan por donde quiera que fallas. Te sostendrán con sus manos y evitarán que trapieces con las piedras del camino. Pues enterarás al león y a la serpiente venenosa. Aplazarás a los leones, foreces y fiboras, bajas tus pies. Porque el Señor dice, por cuanto me ama, yo lo libraré, le protege porque confía en mi nombre. Cuando me llame, yo responderé. Estaré con Él en la angustia, lo libraré y le honraré. Le daré muchos años de vida y le daré mi salvación. Amén.